La Oficina de Naciones Unidas en nuestro país informó que el próximo viernes 9 de noviembre el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas sostendrá un diálogo de seguimiento con México para conocer la situación de nuestro país en este tema. En comunicado, se informó que este diálogo forma parte de los trabajos del Comité, ya que además de México, sostendrá reuniones con Japón y Portugal para analizar la situación de las desapariciones forzadas de las tres naciones. Sociedad Almohadilla Data, así nos encuentra la Catrina a los mexicanos el Comité, compuesto de 10 expertos y expertas en derechos humanos, internacionales e independientes, monitorea la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Los estados referidos están entre los 59 que han ratificado la Convención, y por tanto son requeridos para entregar un informe para revisión del Comité. Las reuniones tendrán lugar en la sala de conferencias del primer piso de Palacio Wilson, en Ginebra, dice el comunicado. De acuerdo a la oficina de la ONU en nuestro país, el diálogo que sostendrán integrantes del Comité incluirá a autoridades del Estado mexicano y de organizaciones de la sociedad civil sobre cómo ha sido implementada la Convención. Será el 19 de noviembre cuando el Comité dé a conocer los hallazgos sobre nuestro país. Políticas suman 340 MDP las multas a los partidos. Política Cofés se irá a corte por adjudicación. Sociedad Marihuana gana terreno. Debe apegarse a protocolo. Cofés se irá a corte por adjudicación. Cofés se irá a corte por adjudicación. La familias y pantalones es estarATEjos. Los números están 10, o lono 100, ¿no? A